Y se va a encontrar con muchos productos que vendemos, ¿no? Yo, por ejemplo, hago el pan casero en horno de barro y se va a degustar eso con un dulce también casero y, bueno, acá mis compañeras venden lo que es todo en la artesanía y eso se va a hacer en la casa de artesanos. ¿Vos trabajás sola o en familia? Yo trabajo en familia. ¿Quiénes te ayudan? Mis hijos. Están preparando ya el amasijo desde temprano. Sí, pero en temporada nada más. Solo en temporada de enero a marzo. ¿Recibiste bien todas estas enseñanzas que se te han dado, todo este material técnico para mejorar la presentación del producto? Sí, está muy bueno porque nos capacitamos para poder mejorar todo el producto y también cómo presentar la presentación del producto. Bueno, ¿vos qué ofrecés en la feria? Yo estoy con la casa de la artesana en el lago Rosario, así que yo atiendo la casita de la artesana. ¿Recibís a todos? A todos voy a recibir. Quien da las buenas tardes o buenos días. Sí, yo atiendo y a todos los que lleguen voy a tener que atender. ¿Cada vez más gente empieza a visitarlos? Sí, siempre anda gente, siempre, la temporada siempre anda. Ya una vez que se pasó la temporada ya no, la gente no llega mucho, pero cuando hay temporada sí, siempre hay turistas. Bueno, Daniel también, comprestador turístico, ya llegó a una experiencia importante de varios años. Sí, la verdad que sí, hace seis años que comencé con el tema de las cabalgatas en Sierra Colorado. Pedí más guisa, yo llamo de las cabalgatas, que significa encuentro en la montaña. Así que sí, la verdad, continuando con este proyecto turístico, ahora en esta ocasión de habernos juntado con la comunidad ancestral del lago Rosario, que está muy lindo, que nos empecemos a unir para fortalecer lo que es turísticamente las dos comunidades. Así que sigo con las cabalgatas el día 12 de mayo, que tenemos el comienzo en Sierra Colorado a las 10 de la mañana. Y de ahí tenemos, le ofrecemos las caminatas, que es media hora, después tenemos media hora de cabalgatas también. Y a las 13 horas que tenemos el guiso de trigo. Y desde ahí donde ya pasan para el lago Rosario. Bien, y con la llegada de las primeras nevadas también está la opción del parque de nieve. Sí, la verdad que sí, tenemos también esa opción en Sierra Colorado de ofrecer el parquecito de nieve. Es un parquecito familiar, que es una familia que está trabajando en eso ya hace tres años, la tercera temporada que van a hacer. Así que también estamos a 17 kilómetros de Trevelin, donde pueden visitarnos saliendo por la ruta 259, con el empalme de la ruta provincial 17. Entran a Sierra Colorado, tienen 5 kilómetros de la ruta 17. Y ahí en el centro comunitario donde desarrollamos todas las actividades del turismo. Así que invitar a la gente de la zona, Esquiel, Trevelin, que nos conozcan y que vean las actividades que estamos ofreciendo.